Hola, nosotros somos Alejandro Román, Laura Sánchez y Manuela Valencia Toro, los desarrolladores del proyecto ACORA. Este proyecto surge a partir de una encuesta realizada a 2.000 estudiantes, por la cual se pudo concluir que era necesario implementar nuevas maneras más interactivas para desarrollar las clases. Aparte de esto, arrojó que la mitad de los estudiantes se vincularon a la universidad únicamente para el estudio de los idiomas, por lo que no conocen el campus de la Universidad de Daphil. ACORA es una aplicación disponible para Android y iOS, la cual por medio de una carrera de observación permite de una manera muy divertida el aprendizaje del idioma inglés. Aparte de esto, permite conocer el campus, por lo que los profesores pueden desarrollar sus clases de una manera bastante interactiva y fuera de lo habitual. La aplicación se desarrolla dentro del campus de idioma de AFIT. Lo mejor de esta aplicación es que, aparte de practicar el idioma inglés, permite a los estudiantes salir de lo habitual que es el salón y desarrollar sus habilidades para desarrollar las pistas. Los lleva a los lugares más emblemáticos de la universidad y es una manera bastante particular para aprender idiomas. Nuestra competencia, pues lo más cercano que tenemos, se llama la piedra de fuego, pero se concentra principalmente en el turismo. Además, no tienen nuestro elemento innovador, que es la realidad aumentada en algunas pistas, lo que nos hace únicos en el mercado. Por eso somos una solución bastante innovadora y deberían preferirnos. Hola, nosotros vemos el equipo de Juan Sebastián Gómez, Santiago Janegas, Andrés Gómez. Para esto, nuestra problemática es que en el municipio de Bellos se han generado varios casos de contagio de dengue. Para esto decidimos crear varios modelos matemáticos para crear una regresión a partir de tres semanas con el fin de ahorrarle dinero al municipio. Estos modelos estadísticos fueron tomados con datos de Google Trends, datos de temperatura, datos de humedad, con el fin de predecir, a partir de casos pasados, casos futuros. Esto fue implementado gracias a los algoritmos de Machine Learning, tales como regresión lineal, máquina de soporte vectorial y regresión plazo, entre otros. Con esto, nuestra idea es economizar los gastos del municipio, porque con esto logramos que no se tengan que fumigar tantas veces las casas de los hogares más necesitados del municipio. Nosotros somos Esteban Osorio, Alejandra Martínez, Samuel Cávit y Jorge Herrera y nuestro proyecto se llama Alce. Este proyecto gira en torno a la publicidad y su principal objetivo es determinar qué tan eficaz es una imagen publicitaria con cierto número de personas. Para esto, utilizamos un electroencefalógrafo que realiza la lectura de ondas cerebrales y por medio de esta determinamos si a una persona le gusta o no le gusta una imagen. Para cada persona añadida al proyecto, se le evalúa con un número pertinente de imágenes y por medio de procesos estadísticos determinamos a qué tipos de población y a qué porcentaje les gusta cada imagen. Hola, somos AST, Asesorías y Soluciones Tecnológicas, un grupo de trabajo conformado por Puñal Rica Orte, José Miguel Alzate y Alejandro Velázquez. Para contextualizarlos un poco sobre el problema, nos tenemos que remontar a hace algunos años. Hace algunos años, el grupo de investigación de la Universidad de FIT de Producción y Logística desarrolló un modelo de optimización relacionado con las empresas cementeras. Básicamente lo que hicieron fue analizar la cadena de suministro, producción y distribución de este tipo de empresas y asimismo generaron un modelo de optimización mejorando todos estos factores y añadiendolo como el plus de que es bueno con el medio ambiente. Nuestro papel como equipo desarrollador de software frente a este proyecto es que este proyecto no contaba con una... no se podía usar por cualquier usuario ya que no contaba con una conexión amigable para que cualquier usuario natural pudiera hacer uso de él mismo. Nosotros como equipo de desarrollo identificamos tres cositas que son el ingreso de los datos, la conexión con el modelo y la salida de los datos. Antes, el ingreso de los datos solamente se podía hacer con alguien que supiera sobre el modelo y... o sea, el ingreso de datos era demasiado... era poco amigable con el usuario y solamente se podía hacer con gente que supiera del modelo ya que las variables eran muy complicadas. La conexión con el modelo es que no se tenía una... no se podía tener una conexión con el modelo ya que se demoraba demasiado corriendo y no se podía usar por cualquier usuario y no se podía dar a conocer. Y la salida de los datos es que todos los datos salían chorreados en un documento que no tenía ningún sentido alguno. O sea, no se podía comprender por cualquier usuario. Literalmente solamente lo comprendían las personas que generaron el modelo. El producto que nosotros estamos... ofreciendo es que... es básicamente atacando estas dos problemáticas. A la hora del ingreso de los datos creamos una conexión con el usuario para que puedan ingresar los datos de manera fácil mediante mapas, mediante formularios o simplemente llenando un Excel dedicado para que pueda... pues... indicado. La conexión con el modelo fue que llamamos un solver aunque reducimos un poco el modelo llamamos un solver para que se pueda ser llamado en orden de que el modelo pueda ser más conocido por la gente de la industria. Y a la hora de la salida de los datos es brindar formularios y a la vez gráficas para que el modelo no se quede solamente con un modelo de optimización sino con una herramienta a nivel estratégico para que usuarios finales puedan hacer uso del software y darte cuenta que sí es competitivo y que sí puede... pues sí se puede usar en la industria. Hola, nosotros somos Autoparking y somos Santiago Zapata y Johanna Saray Caicedo y yo, Camilo Suaza. Nuestro problema la Universidad de Apit en pro de contribuir a una movilidad sostenible está en planeación de implementar una aplicación con la empresa Trimer Ride en donde esta aplicación consiste en que las personas creen grupos y compartan sus vehículos para venir al mismo sitio de trabajo o estudio. Entonces, el problema es que la universidad tendría que implementar un sistema externo al que ella tiene para la carnetización para la entrada de los usuarios beneficiarios. La aplicación brindará un listado a la universidad con las 100 personas mes a mes que tengan mayor puntaje en donde compartan sus vehículos y así la universidad brindará un beneficio para estas personas que son una fila preferencial y una celda de parking preferencial. Entonces, la universidad recibirá un Excel mensualmente con estas personas que más compartieron su vehículo y podrán tener... El problema será que la universidad tendrá que tener una persona de vigilancia que estará manualmente verificando cuando llegue una persona si esa persona es beneficiario o no. Nuestra aplicación, nuestra solución es una aplicación web en donde el usuario administrador podrá subir el Excel mensualmente, se actualizará instantáneamente y los usuarios que llegan a la universidad de la aplicación podrán colocar su lector, su carnet en un lector de carnet y podrán ingresar. Nuestro sistema verificará automáticamente si ellos son beneficiarios o no lo son. Hola, nosotros somos Daniel Hernández, Sebastián Falacio y Ricardo Campos. Nuestra iniciativa se llama Barber's Mail. Sabían que para el 2010 solamente 4 de cada 10 hombres visitan una barbería y ahora en el 2018 esa cifra se duplicó. En este momento 8 de cada 10 hombres visitan una barbería y esta industria está moviendo alrededor de 300 millones de dólares dentro del país. Nosotros como Barber's Mail lo que buscamos es a través de una plataforma facilitar la reserva de citas y a su vez facilitarle la gestión administrativa a los barberos de la ciudad. Esto lo haremos a través de una plataforma web que se podrá utilizar desde dispositivos móviles y desde computadores de escritorio. Hola, nosotros somos el Coco Project y vamos a presentar el Coco Project. Yo soy Federico Agudelo y él es Carlos Tessna. Entonces, el Coco Project se basa en una problemática muy sencilla que nosotros como dueños de mascotas tenemos otros compromisos durante el día. Tenemos que trabajar, estudiar, tenemos que ser vueltas alrededor de la ciudad. Nuestro animal se queda solo. Nosotros queremos diseñar y diseñamos un sistema adecuado para alimentar, ver y prenderle luz a tu animal para que nunca esté solo y siempre tenga más interacción con el dueño. Con nuestro producto usted podrá no solo alimentar a su mascota sino ver fotos o video en vivo de su mascota para asegurarse de que esté bien. También podrá prender en la noche una luz para asegurarse de que él no se sienta solo o en la oscuridad. Se usa un motor de 12 voltios de 155 RPM para alimentar el sistema de dispensión de comida. También se usa una cámara HD que te da conexión fina a cualquier hora. Es importante tener una buena conexión al internet para que el diapositivo funcione sin problemas. Hola, nosotros somos el equipo del Dobos Magician. Estamos compuestos por César Cataño, Joan Saldarriaga, Camilo Paez y Cristian Andrés Villamizar. Actualmente, la universidad cuenta con una enriquecida gama de herramientas que ofrece una capacidad para sus estudiantes de desarrollar todas sus ideas y toda su mentalidad innovadora y que sus materias sean cada vez mejores en su desarrollo. actualmente, una de ellas es el Dobos Magician. Está en el mesaní del 19 del bloque de ingenierías y es una herramienta que enriquece a sus estudiantes en estas materias. Esta herramienta cuenta con una maravillosa cantidad de módulos para que sus estudiantes puedan cada vez más explorar en ella y así poder ampliar todos sus conocimientos. Quisimos enfocarnos en esta herramienta debido a que vimos en uno de sus módulos una falta de desarrollo y un posible aumento para sus capacidades. Básicamente, la problemática que presenta el Dobos Magician y en el módulo láser es que no se tiene con claridad una estandarización en el grabado láser. Por ende, nosotros hemos venido a brindar una solución para este módulo láser donde por medio de reconocimientos de imágenes, por medio de todo el tema de detección de qué tipo de material es, de la identificación de medidas, la identificación de peso, hemos logrado estandarizar mucho el proceso de grabado láser por medio de la generación de unos modelos que permiten que dicho láser genere con exactitud y grave con buenas prácticas con el objetivo de reducir el desperdicio en materiales y ser más exactos a la hora de realizar el grabado láser. Nosotros somos Nicolás Grajales, Juan Pablo Ramírez y Andrés Danilo Patiño e inspirados en las problemáticas de comunicación, transporte y gestión de los procesos de los abogados, decidimos crear un servicio web el cual da solución a estas tres problemáticas a través de una opción de gestión de los procesos el cual permite al abogado crear, eliminar y modificar un proceso también en el tema de comunicación decidimos crear un chat el cual permite una comunicación directa entre el abogado cliente y notificador y también en los temas de transporte y tiempo decidimos crear una agenda el cual permite al abogado también crear eliminar y modificar citas que tenga con los clientes notificadores o citas en general. Nosotros somos Holobikes mi nombre es Juan Pablo Zapata Sergio Andrés Muñoz Miguel Ángel Ortiz Arboleda y Nicolás Muñoz la problemática que estamos tratando que resolvimos fue que la empresa Inmotion que es una spin-off de la Universidad de Afid está actualmente en planes de expansión de mercado en Inmotion se encargan de trabajar con temas de movilidad sostenible específicamente de la creación de bicicletas eléctricas el tema de mantenimiento en otros países se dificulta un poco debido a que el soporte allí no existe por lo que nosotros hemos creado Holobikes Holobikes se basa en una ayuda para que los técnicos puedan resolver los problemas básicos que se puedan dar en las bicicletas eléctricas y puedan aprender a cómo utilizarlas de manera más fácil ya que es un tema más complejo trabajamos ayudas de realidad mixta con las gafas de realidad valga la redundancia mixta de Microsoft llamadas HoloLens dentro de nuestra aplicación el técnico puede resolver los problemas básicos mediante un menú donde selecciona según el tipo de error que tenga y puede aprender de la bicicleta además creamos una aplicación móvil en la cual se lleva un conteo y se lleva un seguimiento de los mantenimientos que se le hagan a las bicicletas dentro de la empresa Emotion somos el equipo IntelliWare compuesto por Andrés Felipe Zapata Juan David Arcila y Esteban Echeverry y junto con la escuela de derecho y la firma de abogados Cabellier encontramos una oportunidad para impactar en la generación de contratos dentro de la compañía Este proyecto busca agilizar y facilitar los procesos que en este momento tienen la firma y sus abogados a la hora de elaborar un contrato esto mediante el uso de inteligencia artificial y modelos predictivos que buscan predecir en tiempo real y aportar a la hora de elaborar los contratos por medio de esto buscamos minimizar el tiempo que le toma un abogado crear un contrato al deseo impactando significativamente estos procesos lo cual puede ser para los contratos laborales de compraventa o de prestación de servicios ¿cómo vamos a hacer esto? por medio de tecnologías como VR y Keras entre otras buscamos generar una plataforma web expuesta por cloud esto no solamente es una oportunidad para la escuela de ingeniería y para la universidad de AFIT sino también para la firma de abogados cabellier de tal manera que se generen soluciones innovadoras usando tecnologías emergentes y uniendo academia y empresas nosotros somos el equipo cronos analítica nuestro proyecto nace de una oportunidad vista en el centro de idioma ya que ellos tenían un montón de datos recolectados a lo largo del tiempo y hasta el momento no les habían podido sacar mayor provecho a estos datos más que para fines netamente administrativos es ahí donde llega nuestro proyecto cronos analítica ¿en qué se basa? nosotros somos una plataforma web en la cual podemos ver el comportamiento determinadas variables a lo largo del tiempo variables como cuáles por ejemplo la deserción las inscripciones o los cursos cuando digo a lo largo del tiempo me refiero tanto el comportamiento de estas variables en el pasado como en el futuro en el futuro a través de diferentes proyecciones que realizamos en la plataforma a esta plataforma solo tienen permiso o ingreso personas autorizadas directamente en el centro de idiomas